Se quiere poder siempre encargurar. Ataca Municipal. Se viene Municipal, va a buscar el segundo, le queda Rotondi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se necesitaba una jugada para despertar el juego que había entrado en un letargo. Y le devuelve la asistencia, Pedro Manuel. Aquí excelente el canche que apretó. Y vino Pedro Manuel y se puso ahora él a 10. Y está habilitando a Rotondi que define como mesa de billar a la esquina. 2 a 0 lo gana el rojo. Sí, la superioridad numérica, la gana Municipal ante la presión individual de Andy Ruiz. No gana el balón, pero sí hace que se comprometa. Le queda al tanque, es conductor, que abre y tiene otra opción de volver a Ruiz. Pero prefiere, por supuesto, al goleador del torneo de apertura. Y ahora goleador del certamen de clausura. Todo el cuerpo orientado para poder hacer la superficie de contacto. La presión alta de Ruiz, la conducción de Altán y la muy buena definición con superioridad numérica del cuadro Escarlata. Esa definición de Rotondi, 2 a 0. Adelante Luis Giovanni García. Y qué interesante escucharlo de Tatángelo, porque a pesar de la pérdida parcial del 0 por 2, se le dice a su grupo que falta todavía, que no se desanimen, que vayan hacia el frente. Mientras del otro lado, el profesor José Saturnino Cardoso le aplaude a su grupo de jugadores y le dice que es de esa manera como se debe jugar y que mantengan siempre la pelota, no se desconcentren. Le llama al jugador Soto y le dice que precisamente también tenga más salidas sobre el costado de la izquierda. Vamos a ver cómo le va en esta.